Bueno, ahora vamos a tocar María Landó a nuestro estilo con Noemí y Manuel. La madrugada estalla como una estatua, como estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta campana de agua. Campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga. Su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Pero para María no hay madrugada. Pero para María no hay mediodía. Pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo. María Landó. De alzar los ojos. María de alzar los ojos. María Landó. Rotos de sueño. María rotos de sueño. María Landó. María de Andar sufriendo. María de Andar sufriendo. María Landó. Sí, solo trabaja. María solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja. María solo trabaja y su trabajo es alendo. Pero para María no hay madrugada, pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna, alza su copa roja sobre las aguas, María no tiene tiempo, María alando, que alza los ojos, María de alzar los ojos, María alando, rotos de sueño, María rotos de sueño, María alando, de andar sufriendo, María de andar sufriendo, María alando, solo trabaja, María solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja, María solo trabaja, y su trabajo es ajeno. María alando, María alando, María alando, María alando, solo trabaja, María alando, solo trabaja, María alando, solo trabaja, y su trabajo es ajeno. Trabajo es ajeno